Primero que nada, felicidad a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras. El rol del diseñador creo que es muy importante y lo vamos a estar hablando con Ale, así que quiero felicitar a todos los colegas por hacer de este mundo algo mejor siempre. A los que no tienen trabajo, también feliz día porque buscar trabajo es un trabajo y es un esfuerzo. Y yo digo siempre esto, el que no tiene trabajo, su trabajo tiene que ser buscar trabajo. Justamente dedicarle el esfuerzo, el tiempo necesario para lograr el objetivo de conseguir trabajo. No solamente mandar un currículum por mail y listo, sino con la falta de trabajo o lo difícil que está la situación, hay que dedicarse a conseguir trabajo. Y a los que están estudiando también, feliz día, porque estudiar también es un trabajo. Requiere un esfuerzo muy grande y se están preparando también para ser grandes trabajadores. Así que nada, muy feliz día a todos y a todas las que nos acompañan en este día tan especial, el Día del Trabajador. Así que bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a desayunar con Ale Furbis. Ale es coach. Ale, si no me equivoco, ahora me lo vas a confirmar, es española y está viviendo en Italia. Así que nada, es un placer hoy esta charla, va a ser muy interesante. Ale, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Por favor. Hola, Sebas. Muchas gracias. Aquí estamos, con el mate. ¿Te gusta el mate? Claro. Salud. Me encanta. Feliz día. Sí, feliz día a ti también. Te felicito por todo el trabajo que estás haciendo. Es súper importante que estés manteniendo activa toda esta comunidad, esta red. Es maravilloso. Muchas gracias. Muy potente. Lo hago con mucho amor y me gusta, por eso también me encanta la charla que vamos a tener con vos, porque a mí lo que más me gusta, siempre lo cuento, es esto. Digamos, más allá de que el diseño es muy amplio, digamos, todo lo que se puede enseñar y transmitir, creo que hay mucho sobre técnicas y sobre cómo usa Illustrator y sobre los colores, y todo eso, y hay muy poco sobre la parte del desarrollo personal del diseñador, la parte de la experiencia, que creo que es lo más difícil de aprender, porque se aprende justamente con la experiencia y el tiempo. Pero bueno, si uno puede dar una ayudita con eso para que ese camino sea un poquito más corto o menos duro, mejor. Sí, sí, precisamente es a lo que me dedico. Lo sé. Ayudar, sí, 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 ayudar a las personas que se dedican a profesiones creativas, que yo vengo de una de ellas, yo soy diseñadora industrial, sí, trabajé, me recibí en Italia, estudié también en Valencia, yo soy italiana de nacimiento, pero estuve muchos años trabajando en Barcelona, en España, en una empresa de diseño de transporte, y entonces me dedicaba a diseñar trenes. ¿No quieres? Y sí, sí, me encantaba, un trabajo maravilloso de diseño de interiores, bueno, yo estaba súper identificada con mi trabajo, con lo que hacía, yo era mis trenes, y bueno, eso me llevó, entre otras cosas, a pegarme una ostión de los peores. Sí, me imagino, pues en general es un trabajo fácil, ¿no? Diseñar trenes, una empresa grande, no me imagino lo que debe ser eso. Claro, sí, llevé a dirigir equipos, trabajaba en equipos multidisciplinares, porque claro, se trabaja con ingeniería, se trabaja con fabricación, se trabaja con maquetas, entonces, mecanización, bueno, toda una serie de profesionales que tienen miradas muy diferentes, y el papel del diseñador y de la diseñadora, mujer, además, en un mundo muy masculino, bueno, era muy retador, y me pasó factura el tomármelo de cierta manera, porque no tenía las claves, ¿no?, para manejarme en eso, no me las habían dado. En la escuela de diseño no te las... Porque me imagino, ¿no?, digamos, lo pienso desde la visión machista y del mundo, ¿no?, mujer, en un rubro de trenes, con tanta gente, sobre todo el rubro ese de mecánico, me imagino lo difícil que habrá sido para vos como imponerte en el lugar de manejar los equipos, justamente, ¿no? Claro, claro, la idea justo no es imponerse, ahí era lo que yo intentaba, efectivamente, yo intentaba imponer, iba con esa actitud, también intentando como mezclarme en ese mundo, ¿no?, como mimetizarme, disfrazarme de hombre, y eso fue lo que empecé a actuar, un papel que no era el mío, bueno, entonces, perdí de vista mi propia salud. O sea, que me diste como el... creo que la clave está ahí, si hay algo que aprendí. Yo trabajé mucho tiempo con una mujer, Silvia Cheviec, se llama, ella tenía un instituto de gimnasia, digamos, un instituto terciario con títulos oficiales, acá fue la primera que trajo el Aerobics acá en la Argentina hace varios años, y ella tenía un instituto de nivel terciario que enseñaba las carreras con título oficial de, bueno, de gimnasia, de personal training y todo ese tipo de carreras, ¿no? Y ella empezó a estudiar coaching ontológico mientras yo estaba trabajando con ella y compartía mucho lo que iba aprendiendo, nos lo iba a enseñar nosotros porque lo transmitía, y una cosa que aprendí y me parece fabulosa de todas las áreas o las aristas que tiene el coaching fue el tema del lenguaje y la comunicación, digamos, de lo que decimos tiene que ser claro y conciso. Yo recién te dije imponerte y es una palabra, viste, que está tan impuesta en el subconsciente que es verdad. Por eso cuando nos dijiste no, imponerme, ¿no? Es como que reaccioné y entendí, bueno, que estaba... Sí, sí, yo tenía esa misma creencia, ¿no? De, bueno, tengo que cumplir con este papel, adaptarme a este mundo tan duro y rígido y mecánico, y claro, eso, primero no estaba siendo yo, porque yo me había creído, por ejemplo, el mandato, ¿no? Las emociones, tú, déjatelas en casa. Y eso, tenía ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Y yo digo, oye, pero yo la siento. Claro. Y me remuevo, entonces lucho conmigo misma para esconder y, bueno, un lío. Un quilombo, ¿cómo se dice? Y acabé con ataques de pánico por eso, porque era como, ¿qué hago con todo esto? No tengo ni idea, no, no, no sé, no sé gestionarlo. Y claro, entonces, sí. No, te escucho con un poco de detalle, me pasa siempre, así que perdón si yo te pido. No, pero continúa, continúa, perdóname que te interrumpí. Sí, sí, eso, pues, me encontré con este reto grande de tener que liderar un equipo con el que no sabía cómo comunicar. Entonces, a partir de ahí empecé a informarme sobre, pues, justo apareció la palabra coaching, y dije, uh, ¿y esto qué es? Se asocia mucho a PNL, ¿no? También, y ahora digo, oh, mira, ¿qué es esto? PNL es programación neurolingüística, ¿no? Es este, como llamamos lo que decimos, ¿viene por ahí? Sí, sí, tiene que ver con esto, ¿no? Con el uso del lenguaje, con un tipo de comunicación que tiene que ver con el hablar en positivo, en lugar de empezar desde la negación, pero ¿qué pasaba? Que me llevaba algunas claves, sí, algunos tips, algunas cosas interesantes y que las trataba de aplicar, pero eso era como que trabajaba la punta del iceberg y no andaba a mirar lo que realmente había por dentro, que había por debajo del iceberg, y era que había ciertas cosas que tenía que trabajar en modo más profundo, que tenía que ver con la emoción, con el ser humano, con mi propósito. Yo había perdido visión de qué estaba haciendo yo en esa empresa. Sí, estaba diseñando trenes, ya claro, pero no tenía conexión con ese trabajo, con el último cliente que iba a usarlo, con el usuario final, no tenía ningún contacto. Estaba metida en una dinámica también de muchísimas prisas, muchísima presión. Todo esto, claro, lo puedes gestionar a base de tips. Bueno, te dura lo que dura, pero hay que orpear un poquito más hondo. Y todo el mundo, en general, también en el mundo del PNL, del coaching, estamos trabajando, bueno, veía que se estaba trabajando muchas cosas que yo ya estaba aplicando desde el mundo del diseño, porque en el diseño, los diseñadores en la escuela de diseño te educan a trabajar por objetivos, a poner unas estrategias, a poner unos indicadores, vamos, el mundo funciona así, ¿no? Por resultados, buscas un resultado, si no encuentras, si no llegas a tiempo a resultado o te matas a hacer horas extras y pasarte las noches en vela y esas cosas. Y si esto todavía no alcanza, pues tienes un problema grande, porque el cliente no está contento, porque se va a hablar de ti, porque quieren ir a la gente, no sé qué, no sé cuántos, etc. Entonces, bajar todavía más. ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Entonces aparece el miedo, de que estoy teniendo miedo. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que en el coaching, en ciertas líneas de coaching se trabaja desde el miedo, desde lo que es la capa más profunda, ¿no? Pero claro, todavía yo quería andar más adelante, más ahondo. Yo sigo, mi animal, cuando estuve en Argentina, conecté muchísimo con las ballenas. Y son criaturas de los abismos. Entonces, para mí no hay manera de ver la vida si no es desde lo profundo y luego ya volver a la superficie, a respirar. Pero hay que mirar. Y entonces, conecté con esta escuela de coaching que se llama coaching esencial. Tiene mucho en común con la psicología, de hecho, estuve estudiando mucho de psicología transpersonal, que significa ir más allá de la capa de defensa que tiene el ego de las personas. Entonces, me di cuenta que lo que estaba yo haciendo era ego design, era diseñar para el ego. Y eso no me iba a llevar a ningún lado. Porque una de mis intenciones, de mis propósitos, era que el diseño fuera sostenible, que fuera eco design, que fuera ecológico. Y eso no estaba siendo ecológico para mí, como persona, como salud. ¿Cómo iba a ser ecológico para lo que diseñaba? Estaba como en disonancia, ¿no? Estaba, no estaba funcionando por eso. Pero tuve que hurgar muy hondo para encontrar eso. ¿Sabes? Me gusta mucho ese concepto que me dijiste que estás hablando, ego design versus eco design. Me parece fantástico y también es bueno como para que todos lo tengamos en cuenta a la hora de encargar un trabajo. Me gusta mucho ese concepto que utilizas. Sí, gracias. Pues, es una... El ego, claro, o sea, en la escuela, en la sociedad, en donde vivimos, los seres humanos nos relacionamos a través del ego. No está mal tener un ego. O sea, no es aquello que dicen los gurús, ¿no? Elimitan tu ego y tal, que es malo. Y aparte está siempre. Más que luchemos, está así. Eso está. Eso está. Es una estructura útil. Otra cosa es que ese ego gobierne todas las áreas de tu vida y tú seas esclavo de ese servidor. Es como ser esclavo. Es como si un caballero de estos medievales maravillosos con su armadura fuera identificado, si creyeran que son su armadura. No, te quitas la armadura y eres una persona y eres un ser humano y eres un ser creativo. Entonces, la creatividad, además, la que realmente nos conecta con nuestro ser, con nuestra esencia, tiene que ir un poquito más allá del ego. Porque el ego, al final, es como una estructura que se funda en... se fundamenta sobre el miedo. Y claro, si tú fundamentas todo lo que haces en tu vida sobre el miedo, pues esto tiene los pies de arcilla, ¿no? Todo este gigante. Y a la que te den ahí a este miedo, ¡pum! Te cae. Gracias, gracias. Te quitan la armadura y ¡guay! Y hay vacío y ¡ostras! ¿Y qué hago? Y bueno, entonces, ahora estamos también en una situación en que creo es súper importante tener muy presente, sobre todo los diseñadores, que somos seres creativos y que nuestra creatividad es fundamental. para poder enfrentar a una crisis que está poniendo en discusión y entredicho muchísimas cosas basadas en no creatividad. O sea, es que eso quería también conversar con vos, porque hace unos días, perdón, hace unos días estuvimos conversando con Mariana Pitaluga, una diseñadora, una colega, ella como que planteó, y lo empezamos a hablar en un vivo acá, que no estaba bien definido el rol del diseñador. Digamos que estamos en un momento justamente de crisis, de miedo, de mala comunicación. No falta porque hay mucha, pero no es buena, es mala comunicación. Exceso, la intoxicación. Claro, y eso, sí. Y entonces es en este momento en el que los diseñadores y los creativos tenemos que poner todo de nosotros para justamente, primero para transmitir cuál es nuestro rol, digamos, que no es solamente hacer dibujitos lindos y ya está, sino que es comunicar. Y aparte, al ser creativos, buscar la manera creativa también para ayudar a pasar esta situación de crisis única en el mundo y única porque hace, por lo menos, todas las generaciones que estamos vivas no vivimos la pandemia anterior, creo, ¿no? Sí, ¿no? Porque fue hace más de 200 años o 100 años. Claro. Entonces, estábamos hablando de eso, del rol del diseñador y del creativo en este momento. Eso es, eso es, es fundamental. Primero porque, bueno, yo me acuerdo una situación que tuve que me quedó súper grabada, creo que fue el inicio del final de mi carrera como diseñadora industrial en ese momento porque el director de la empresa, era una empresa grande y tal, y entonces llevaba a los clientes a visitar toda la planta y tal, y entraba en el despacho de diseño y con todo su orgullo, ¿no? Este señor, que no era diseñador, dice, aquí es donde estos son seres especiales, son, tienen dos cerebros, uno normal, y el otro que es por imágenes, que funciona por imágenes. Y un día no me pude resistir, le dije, no, es que los normales somos nosotros, ustedes son los que usan medio cerebro. Háganme el favor. ¡Aprendan a usar todo el cerebro! No, 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 fue muy buena respuesta. No creo que le gustó mucho, ¿eh? No, supongo que no le habrá gustado, pero es excelente respuesta. Y está bueno también decirlo, porque viste que a veces uno en el rol de, cuando está trabajando en relación de dependencia, me pasaba mucho, a mí yo trabajaba en relación de dependencia y como el jefe tenía autoridad para hacer lo que quiera, y decir lo que quiera, y uno agacha la cabeza, y yo no soy muy así. O sea, siempre con respeto, no me gusta, o sea, que vos tengas un cargo superior, no significa que seas una persona superior y puedas decirme lo que quieras o pisármelo. Si bien no estaba diciendo nada malo, este hombre pobre estaba diciendo quizás desde la ignorancia. No, no, era como para hacer el, pero es que hacía el mismo chiste todas las veces. Y entonces ya estaba diciendo que ya no pude más. No, pero excelente la respuesta, porque le dijiste tal cual lo que le tenías que decir. Estuvo muy buena la respuesta. Ale, escuchame, tengo una pregunta. ¿Y cómo, nada, vos empezaste a estudiar coaching? Y claro, al ser diseñadora supongo que vinculaste naturalmente el tema del coaching con la creatividad y con el diseño, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a apuntar ese nicho en particular de los diseñadores? Sí, yo creo que sigo siendo diseñadora y hablo con muchos diseñadores y veo en ellos, en las personas, sobre todo en los diseñadores creativos, fotógrafos también, arquitectos, tienen muchas cosas en común con lo que a mí me estresaba mucho. Y bueno, y trabajo con ellos en sesión y tal. Entonces conectamos mucho. También por una... Luego, estudiando Enneagrama lo vi bastante claro, que hay un... No digo que todos los diseñadores lo sean, pero bueno, a mí tampoco me gusta utilizar... No sé si estás familiarizado con el tema del Enneagrama. No, no, no escuché nunca, no lo conozco. Así, en muy breve, es como un mapa que permite orientarse en el mundo, tanto de la personalidad humana como del universo. Es como un modelo milenario de sabiduría. Voy a leer mi tema. Entonces... El tema sí me gusta mucho. Sí, entonces a mí, bueno, en las sesiones y tal, me sirve mucho para... Bueno, tiene muchísimas funciones, pero una es la de detectar cuáles son los patrones de piloto automático con el que quedamos atrapados. Y hay nueve tipos de patrones, digamos la biodiversidad humana, se puede resumir en nueve tipos fundamentales, que luego cada uno somos un poquito de cada uno. Pero tenemos un patrón que se repite constantemente a lo largo de nuestra vida. Y hay en especial el patrón que se indica con el número cuatro. Tiene números por toda una serie de temas, pero vamos, no es un horóscopo de aquello de... Tiene todos unos procesos de evolución, se puede avanzar a partir de encontrar el propio piloto automático, se puede luego crecer y avanzar y bueno, y superarlo también, o quedarse ahí. Entonces, hay uno de estos patrones en especial, que es el número cuatro, que se denomina frecuentemente el creativo. Y yo me reconozco mucho en este patrón, y una de sus características es esta... esta como idea loca, ¿no? De tengo que ser perfecto, tengo que ser siempre original, nadie me entiende, solo yo tengo la visión total de esto. Entonces, ¿cómo puede ser que los demás no lo entiendan? Entonces, esta tendencia como a un poco victimizarse, ¿no? De, ay, no, claro, es que el mundo no está preparado para mis talentos. Y, bueno, toda una serie de historias que conocerás, en parte nos decimos todos, a veces, pero claro, también la invitación es un poco a salir de ahí, ¿no? De, esto es un filtro nada más, con el que vemos la realidad, no es la realidad. Hay gente que entiende de diseño, hay gente que si se lo explicas lo entenderá mejor, si se lo explicas de otra forma, pues a lo mejor te mira con cara de... Depende, hay mucha variedad, no es necesariamente que, ay, nadie me entiende. Entonces, bueno, luego hay muchísimas más características de todos los eneatipos, por ejemplo, el perfeccionismo de, o lo hago súper mega bien o no lo hago, entonces me quedo ahí bloqueado de, ay, 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 que no avanzo. Y luego el otro de, ay, compararse mucho con los demás, esta tendencia a mirar el otro, entonces el otro siempre es mejor, siempre lo hace mejor, yo no valgo para eso, a mí no, bueno. Es una serie de, de como historias que nos contamos, de pensamientos frecuentes, algunos no somos conscientes que los decimos, algunos los creemos, pero en realidad son... Claro, son toda parte de ese ego que decíamos antes, forman parte de una coraza que sirve para proteger algo del que no estamos del todo conscientes, porque lo hemos olvidado. Y viene de tan lejos que cuando éramos niños. Entonces ciertas, ciertas dinámicas, ¿no? Se dicen, yo me las reconozco mucho y resueno mucho con otros diseñadores, con otros creativos, por eso. Porque hay como esta empatía de, oh, se ha encontrado un cliente tóxico, ¿no? Ahora, yo también creía que tenía clientes tóxicos, porque se estaba juzgando, decía, no, mira que no me entienden, mira que tonto este, mira... Y no, y luego me di cuenta que cuando estoy dándole al dedo para afuera, los otros tres dedos, pues que mira para mí. Entonces cuando decides mirar un poquito para adentro y un poquito más, y tirar de esos hilos, Jolín, es que el cliente tóxico se convierte en un maestro de vida. Si le das esa, si te das a ti esa oportunidad. Y es muy chulo, no sé, a mí me gusta eso. O sea, es que en el verano estaba leyendo un libro, y leí una frase que me quedó sellada, y de hecho me quiero tatuar, que el libro decía más o menos como que nosotros siempre somos responsables de todo lo que pasa, de lo que sabemos que somos responsables y de lo que creemos que no somos responsables, porque más allá de situaciones externas, siempre tenemos la responsabilidad de cómo accionamos o actuamos frente a eso, y aparte cosas que nos van sucediendo son consecuencia de algo que hicimos en algún momento, ¿no? Entonces, repetía todo el tiempo, soy responsable, me quiero tatuar, soy responsable, porque muchas veces, de verdad, muchas veces pasa eso, que uno cree que, ay, pobrecito, yo lo que me pasa. Y si somos conscientes de que tenemos la responsabilidad siempre de todo lo que nos pasa, si tenemos un mal cliente o un cliente tóxico, como decís vos, nuestra responsabilidad es cómo llevar adelante esa situación. Yo creo que, digamos, siempre hay situaciones de todo tipo, no existe el mundo perfecto en el que todo va a ser lindo, siempre vamos a tener situaciones diferentes, el tema es cómo uno las encara y trabaja con eso, ¿verdad? Sí, sí, además, lo que dices sobre la responsabilidad es súper importante y a veces tenemos, bueno, por lo menos yo tenía esta confusión y noto que en muchas personas se repite, ¿no? Esta confusión entre responsabilidad y culpa, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando se habla de este virus, ¿no? Ah, hay que encontrar los responsables de que hayan propagado el virus. No, perdona, esto no te sirve para nada porque estás buscando un culpable para puntarle el dedo y decir, has hecho mal, me has contagiado. No, esto no. Responsabilidad tiene que ver con la habilidad de dar respuestas. O sea, la palabra que hay que usar, que hay que tener presente es esa, ¿no? Cada uno tiene la habilidad de responder, entonces es responsable. Y responder no es mirar atrás, es estoy aquí, ¿qué puedo hacer para que esto que veo sea diferente o lo vea yo diferente o lo pueda transformar o lo, ¿no? Puedo actuar, puedo ser hábil en actuar. Y entonces es una habilidad. Y ser consciente de cómo voy a actuar también, ¿no? Puedo ser sacado un tipo así que no sale sin ser consciente de lo que estamos haciendo. Claro. En cambio, la culpa se refiere como al pasado, es un peso, es como un bulto. Algo que llevas a la mochila no te deja avanzar, es un constructo. Al final lo analizas y es un montaje, no lleva a ningún sitio, solo te ahoga y ya está. Vuelvo al principio a lo que habíamos dicho de la importancia y el significado de cada una de las palabras. Responsabilidad, la decimos y conocemos la definición del diccionario, pero es verdad, no lo había visto nunca desde ese lugar, es la habilidad de responder, me encantó. Ali, te hago una pregunta. Cuando vos trabajás trabajando con distintos creativos, vos trabajás mucho con diseñadores, supongo, cuál es el tema principal o no quiero decirle problemática, pero cuál es el tema más común que ves en los colegas que trabajamos en diseño por los cuales te consultan o el tema que más lo ves común en el resto de los profesionales o diseñadores o creativos. Sí, hay varios temas, ahora estaba haciendo un poco memoria, ¿no? Pero básicamente son los que tienen que ver con los seres humanos que somos. Entonces, los seres humanos funcionamos por simplificarlo mucho por tres centros, ¿no? Entonces, el centro del cuerpo, el centro somático, se le dice que tiene que ver con la barriga, con la parte que se transforma más en, se manifiesta más como ira, por ejemplo, en términos de emociones. Esta parte que tiene que ver con nuestro ser más sólido, ¿no? Más físico. Y hay personas que trabajan, que funcionan mucho desde ahí, prevalentemente. Hay otras personas, estoy hablando de personas, de egos, ¿no? De personalidades, de creativos. Luego hay otras personalidades, por ejemplo, la que te ejemplificaba antes del cuatro, ¿no? Es un eneatipo y hay personalidades que funcionan más desde el centro de las emociones. Entonces, vienen con, por ejemplo, con problemáticas de, bueno, problemáticas o inquietudes, ¿no? Porque, al final, yo no trabajo con personas que tengan problemas, realmente. Yo ayudo a avanzar a personas que ya están, que son sanas, ¿no? Que, si no, pues, derivo a psicólogos, etcétera, ¿no? Profesionales que se dedican a curar. Yo no hago terapia. Pero sí, en general, inquietudes o bloqueos como sentirse estancados o querer avanzar más. En, por ejemplo, en recibir reconocimiento, en gestionar el feedback que reciben, en esta identificación, ¿no? Con el trabajo que hago, los resultados que logro. Si no llego al resultado, me siento mal, me siento vacío. Esa parte como que tiene más que ver con la emoción y, en especial, genera la emoción de la tristeza, ¿no? Que es como la que se relaciona más al centro del corazón. Y luego hay otros profesionales del diseño que trabajan mucho desde el centro de la cabeza, ¿no? Que piensan mucho, que están muy pendientes de ser capaces, de sentirse capaces de afrontar un proyecto nuevo, de presentar un proyecto delante de una audiencia grande, de hablar en público, de hacer networking con otras personas, de conectar con otras personas. Entonces, ostras, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿seré capaz de hacer esto, de valerme por mí mismo en este mundo, no? Entonces, es como, se relaciona mucho el centro de la cabeza, de la mente, con la ansiedad, con el miedo, con el estar en el futuro, en pensar. Entonces, bueno, pues esto se manifiesta en diferentes ámbitos. Pero, en general, las problemáticas tienen que ver con estos tres centros, ¿no? Que son cómo funcionamos. Si uno de los demás está funcionando más, o se sobrecalenta, básicamente. Entonces, hay que volver a equilibrar. Vos sabés que yo, hablando con mucha gente siempre acá, bueno, a través de los desayunos, converso con muchos colegas. Sí. Pero también me escribe mucha gente, digamos, hablo, aparte yo sé hablar mucho, a mí me gusta hablar, me gusta conversar. Entonces, me puedo hablar mucho con personas que me hablan por privado, me consultan. Y el tema recurrente, sobre todo acá en Argentina, de la problemática, por decirlo de alguna manera, digamos, o el ítem más, que más, no me sé la palabra, más común, digamos, es el miedo. Acá en Argentina venimos de muchos años de crisis. Obviamente no son, comparadas con otros países, no son crisis, pero bueno, viste que somos muy lamentosos los argentinos. Entonces, todo es una... Venir de Italia, al final es lo que hay. Bueno, pero venimos de muchos años difíciles. Países italianos. Sí, 100%. Italianas y españolas, sí, 100%. Pero venimos de muchos años difíciles, ¿no? Yo no digo, digamos, hay mucha gente que en estos momentos le está haciendo muy bien y gente que no. Está en uno ver para qué lado apunta, ¿no? Digamos, para qué lado busca. Pero venimos de unos años difíciles y lo más complicado es, sobre todo los que recién se reciben, es encontrar su lugar, conseguir sus clientes. Y está mucho el miedo o el tema de, por ejemplo, un tema muy recurrente también es los diseñadores recibidos, los diseñadores que no están recibidos, que capaz saben manejar uno de los programas de diseño, no sacan el trabajo a los diseñadores profesionales. Es como que esté ese, lo que mencionaba... El intrusismo. Y comparar siempre con los demás y culpar a los demás por la falta capaz de trabajar. No desde un lugar mal, obviamente. Digamos, uno lo hace desde su mejor lugar. Y capaz por el desconocimiento de esto que estamos charlando. Digamos, de no entender que es algo inconsciente y que según lo que pensemos también es lo que va a suceder. Pero ese es uno de los temas más recurrentes. El miedo a no encontrar trabajo, la falta de capacidad de... No la falta de capacidad, la falta de creencia en uno mismo, ¿no? Eso es lo que más yo escucho acá. Claro, claro. Ahí tiene que ver con la confianza, ¿no? La confianza en tus propias capacidades de crear algo que sea distinto, que sea apreciado, que sea valioso, que sea creativo. Y claro, esto... Yo, por mi experiencia en la escuela que frecuenté de diseño, las dos escuelas, estuve tanto en Valencia como en Torino, una de las cosas que se, digamos, se inculcan, ¿no? Se le hace mucho hincapié es quizás esta competitividad, ¿no? Esta necesidad de competir, de que se basa al final sobre un concepto de escasez, de mercado muy limitado, dinero limitado, recursos limitados, o sea, todo como muy... Claro, somos muchos los que salimos de la escuela y hay que hacer así a codazos para sobresalir, ¿no? Como los pajaritos recién salidos del nido, ¿no? Que, ay, mamá, dame de comer, dame de comer. Y claro, esa es una visión que yo personalmente estoy en sesión tras sesión tras sesión cuestionando. El mercado, señores, es muy, pero que muy amplio. Hay una biodiversidad y una variedad y unos... Somos... ¿Cuántos? 7.000 millones en el mundo. O sea, ¿te das cuenta? Y estamos ahí compitiendo con el vecino de que si se lleva... Por ejemplo, una de las cosas que te anima mucho a hacer, ¿no? Al principio de la carrera, tal. Participa al concurso. Compite con otros diseñadores. Llévate la palma del mejor de los mejores. A ver... Ok, los concursos... No digo que esté en contra porque son una forma de sacar adelante proyectos que a lo mejor para empezar, tener visibilidad, etcétera, te haces un book, te haces un currículum, están bien. Pero ahora bien, si entramos para competir, para ganar al de al lado, para... Eso no nos va a llevar para adelante. Esto... nos estamos haciendo las preguntas equivocadas. No es cómo puedo ganar el concurso. No es cómo puedo tener yo mis clientes y mis tal y mi mundo y mi negocio siempre funcionando y la seguridad y tal. No. Estamos en un mundo buca, estamos en un mundo volátil, hiperconectado, impredecible, mira el cisne negro que nos acaba de caer. Es como... ¿Dónde vas con tanta... pretendiendo tanto control y tanta seguridad y tanto yo, yo mismo y mis mecanismos? No. No va a funcionar. Te vas a dar contra una pared y otra pared y otra detrás de ella. Entonces, cambia las preguntas. ¿Cómo puedo ayudar a personas que necesitan creatividad, diseño? ¿A quiénes puedo ayudar? ¿A quiénes le puedo aportar mi real valor de qué es lo que realmente sé hacer bien? ¿Qué es lo que me apasiona hacer? ¿Qué es lo que estaría días enteros haciendo y para quién? ¿Con qué tipos de empresas me gusta trabajar? ¿Siento que van en la misma onda que mi mentalidad, que mis inquietudes? Bueno, va de hacerse muchas preguntas hacia adentro y luego, a partir de ahí, sintonizar el canal. Es decir, vale, en esta onda. Entonces, ahí, pues, a base de probar, a base de... Esto que estás diciendo vos es importantísimo y no todos lo hacen. De hecho, yo no lo hice en su momento. Recién lo estoy haciendo. Bueno, yo tengo más de 40 y tengo, digamos, empecé desde... Después de los 33, más o menos, que empecé a investigar más por este lado. De ir para adentro, de buscar qué es lo que quiero. Pero uno a veces nos pasa que antes en automático por la vida. O sea, salís de la facultad porque estudiaste y empezás a buscar trabajo y nunca te podés a pensar qué quiero hacer realmente, con quién quiero trabajar, qué es lo que me gustaría. Porque eso lo que va a hacer es darte un mapa, un plano del camino que vas a seguir y para dónde apuntás. Muchas veces la gente se queja de cómo le va o que no hace lo que quiere o que estudió para un objetivo y no lo cumple. Y creo que gran parte es por eso, por no sentarse, por no conocerse, por no anotar, por no planificar qué es lo que quiere de su vida. Y me parece que el rol de un coach es muy importante en esto porque te acompaña, te ayuda y te enseña todo eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay ciertas preguntas que ni siquiera se nos ocurren porque venimos en una inercia, ¿no? De, pues esto es lo que hay, ¿no? Pues esto es lo que siempre se ha hecho. Pues esto es... Se la ha presentado. Automático, es lo que aprendí. Es automático, claro, y ni siquiera te lo planteas hasta que o te pasa una situación dolorosa entonces dices ¡Ey! Esto... Esto duele. Entonces vamos a ver. O alguien después dice ¡Oye! ¿Y qué tal si no? ¿Y qué pasaría si esto no fuera verdad? ¿Qué pasaría si... Todo... Hoy estaba viendo... Hay una película, ahora no recuerdo el nombre, es un fragmento de una profesora que entra en el aula para dar una clase y le dice a todos los que están ahí en la escucha y dicen ahora les enseño esta carpeta, les enseño una carpeta verde y dice ¡Todo el mundo tiene que decir cuando lo pregunte que esta carpeta es roja! ¿De acuerdo? ¡Sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Venga! Entra el último, tarde, que llega tarde y tal, empieza la explicación, la clase, no sé qué y le dice ¿Veis esta carpeta? ¿Verdad que es? ¿De qué color es? Y todos rojo, 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 rojo y el último que llegó me queda así como pues era rojo y esto es algo que nos pasa a los humanos y es un sesgo de lo que dice la mayoría pues me lo creo uno lo cuestiono incluso lo evidente y esto es muy peligroso cómo nos pueden manipular además cómo nos pueden nos pueden llevar para el huerto vamos y todo el mundo 4 dice Merlí en Merlí ¿lo viste? Sí, sí, tal cual también sí, sí ahí también cuestiona muchas creencias ¿no? Sí me parece que el coaching es maravilloso porque te hace justamente hacerte preguntas y vos conocés cuál es la respuesta digamos es encontrar eso si no me equivoco ¿no? ¿cuál es el rol de un coach? ¿cómo trabaja un coach con un profesional sobre todo de diseño? perdón, acá nos confirma que es un fragmento de la tercera temporada de Merlí Sí, de Merlí sí buenísimo muy buena esa serie ¿cómo trabaja un coach? la idea el coaching nace digamos como una disciplina ahora se le llama coaching a cualquier cosa pero hay una yo te digo lo que hay una certificación de coaching a nivel internacional y tiene un código deontológico ¿no? un código de trabajo y tiene unos orígenes el coaching que vienen de la filosofía griega de Sócrates se dice que fue el primer coach de la historia que conozcamos por lo menos y funciona a base de la pregunta el coach no es alguien que tú vas y le preguntas y él te da la respuesta sino tú vas y le preguntas y te responde con otra pregunta que te acerca más a aquello que tú deseas a tu propia respuesta claro exacto exacto entonces la idea de base es que el coach no tiene todas las respuestas somos todos aprendices en un camino que hasta que estemos vivos va a seguir y ojalá que sea para muchos años de autoconocimiento de descubrimiento entonces la mirada del coach es como un espejo y entonces cada coach tiene la responsabilidad de limpiar y aclarar el máximo posible ese espejo porque es donde te vas a ver reflejado a través de su mirada ¿no? entonces los procesos de coaching son acompañamientos son encuentros conversaciones a mí me gusta como vengo de una profesión visual y trabajo con personas visuales me gusta trabajar con imágenes metáforas personajes tengo legos tengo plastilinas bueno dibujos todo tipo de cosas creativas no me gusta mantenerme solo en la en la conversación porque esto claro activa solo la parte del cerebro del lenguaje ¿no? de la lógica lineal entonces creo que los profesionales creativos tenemos esta ventaja de tener ya entrenado ese pensamiento visual esa parte más intuitiva ese cerebro más de conexiones más flexibles más plásticas más de juntar conceptos ¿no? entonces eso dibujando haciendo cosas con las manos sobre todo se activa todavía más y es lo que nos permite claro cuando nuestro cerebro funciona solo una parte pues estamos limitados cuando empezamos a hacer funcionar todas las demás áreas entonces es cuando funcionamos mejor ¿no? y las respuestas llegan a través de la intuición a través de juntar todas estas piezas que nos han enseñado a usar por partes en la clase de matemática se usa esta pieza en la clase de dibujo se usa otra parte que no tiene nada que ver y bueno mentira siempre todas entonces nos enseñan a usar todas por separado algunas quedan como ahí como autócticas eso es y es eso entonces vamos como por capas ¿no? como si tratara de una cebolla primero miramos las capas externas ¿no? que es lo que está como más ahí estancado que nos deja avanzar brotar etcétera entonces poco a poco es cuando sacas estos estos trozos estas capas y llegas a conectar con la parte más intuitiva más creativa con el sentido con el propósito vital o sea que somos creativos todos los humanos somos seres creativos nos lo creamos más menos y todos tenemos las respuestas para los desafíos que tenemos delante solo hay que pararse pensar estar conectarlo todo y entonces bien acompañados ese proceso se puede acortar se puede enfocar más es como un láser ¿no? es la luz de una bombilla va para todas partes podemos dispersarnos y acompañados de alguien que te vaya como diciendo este era el foco ¿no? que establecimos al principio pues vamos a seguir ahí vamos a explorar más por aquí a sacarle más jugo y cuando ya eso ya no debe parar más abrimos más pero a veces uno de los obstáculos de muchos diseñadores es esta dispersión ¿no? este procrastinar este dar claro ahí también detrás de esa procrastinación hay muchas cosas ¿no? y es muy interesante descubrirlas a veces son como cosas que ya se han quedado obsoletas y que hacen ahí solo están ralentizando y acompañado de alguien pero siempre una de las cosas que bueno no sé se le etiqueta a veces como de cursi pero y que le tenemos un poco de prejuicio pues hacer ese proceso es hacerlo con mucho amor con mucho cariño con mucha no sé mirándolo con amor a ese ser que está ahí protegido de tantas capas y de tantas si no no si no están las defensas están las defensas montadísimas vamos una resistencia increíble normal yo creo que o sea me parece que el coach lo que tiene es la capacidad de hacer las preguntas justas para que nosotros podamos ver la respuesta que la sabemos porque digamos cada uno también lo que tiene de bueno el coaching es que entiende que cada persona es un ser individual a diferencia bueno yo siempre siempre digo esto no sé si está bien o si está mal pero la medicina occidental vos vas al médico me duele la cabeza tómate esto es como que somos todos iguales ¿no? y cada persona y cada síntoma bueno en la medicina por ejemplo viene de algo mucho más profundo que me duele la cabeza ¿por qué te duele? y el coaching me parece que también trabaja mucho esto de forma individual cada uno tiene su muy en lo profundo la raíz de las cosas que pasan en lo externo ¿no? me parece que eso es es partir de un de una campanita de alarma ¿no? que es el síntoma el mira me encuentro atascado con tal tema X procrastinar ¿no? entonces puedes ir a un mentor ¿no? a una persona que te pueda ayudar a planificar tu agenda de forma bueno hay miles de cursos de planificación productividad yo también he sido formadora soy formadora ¿no? de productividad de tal puedes ir con la receta ¿no? vale los lunes pim pam de tal a tal hora X ok vale eso te puede funcionar un rato un tiempo una temporada luego vuelves a procrastinar y lo mismo pasa con el dolor de cabeza ¿no? te tomas un paracetomol lo que seas te pasa y luego pues vuelves porque la vas quitando del problema claro claro vuelve la responsabilidad me hago responsable de qué está qué es lo que me estoy diciendo qué es lo que está pasando en mí que genera esta reacción este atasco este dolor ¿no? entre comillas evidentemente luego hay síntomas que ostras hace falta un médico y tal pero el dolor de cabeza el común y corriente del tomarse el paracetamol Jolín podríamos ahorrarnos muchos paracetamoles si miramos un poquito para adentro y ver qué es lo que estamos dando por sentado de qué tenemos miedo que a qué cosas estamos dando permiso que no nos están haciendo bien cómo estamos alimentando nuestros pensamientos nuestras actividades de cada día ¿no? a veces bueno en el confinamiento claro educación física ¿no? la típica asignatura de hay que ponerse la rutina de tal a tal hora hacer el yoga el yoga bueno es un rollo pero claro si luego haces un poco de introspección luego coges este hábito ¿no? de decir ah mira me estoy poniendo esta pereza y tal y esto es recurrente ¿qué pasa ahí? ¿qué hay detrás de esa pereza? ¿qué me estoy diciendo? pues a lo mejor es que de alguna forma bueno al principio no sale automático lo haces acompañado con un coach y llegas a superar ese lío que tienes después te haces tu propia planificación lo haces desde otro lugar ¿no? desde otra conciencia también desde otra autocompasión de decir ok no me tengo que estar exigiendo ser productivo si o si no sé qué porque he visto que ya detrás de esta productividad hay un autoengaño que ya he desmontado ya no me hace falta ¿no? entonces es como una un acompañar a a tomar unos hábitos que a incorporar unos hábitos que tienen que ver con la responsabilidad desde un lugar de autocuidado de escucharse uno mismo de hacerse espacio de de crear de poner unos límites donde nos sentimos cómodos sanos entonces para que luego ya por tu cuenta lo puedes aplicar claro creo que esto de la cuarentena mundial y obligatorio y que cada vez se está haciendo más larga más allá del aburrimiento y las ganas de salir o lo que sea nos está enseñando la importancia de tomarnos un tiempo porque al principio lo hacemos por obligación pero después cuando estás solo y cuando estás sin todo el ritmo y la energía a nivel universal de todo el tiempo ritmo, ritmo, ritmo de todos apurados esto está siendo me parece a mí ¿no? y ojalá sea así entender y aprender a tomarnos un tiempo para nosotros y valorar ese tiempo para nosotros ¿no? y creo que el tiempo con un coach es lo mejor es la mejor inversión que uno puede tener porque trabajás en vos no solamente en el área laboral digamos sino en el área personal que también se relaciona con el área laboral pues es la misma persona digamos me parece maravilloso eso y que todos entendamos el valor de tomarnos el tiempo para nosotros ¿cuál es tu forma? mira nos quedan tres minutos ¡qué rápido que pasó! ¡guau! ¡qué rápido! sí bueno contanos rápido más o menos digamos ¿cómo es tu forma tu metodología? vos trabajás con gente solamente presencial vos haces no, no es 100% online trabajo 100% online ahora la suerte del confinamiento por eso me ha afectado solo en parte pero las formaciones y los coaching los hago tanto a nivel grupal como perdón como individual los hago ahora 100% online en otras ocasiones sí que he estado en aula y lo disfruto mucho y en presencia pero sí que todo está online ahora mismo y trabajo tanto con diseñadores como con personas individuales como con grupos y con equipos también equipos creativos etcétera y multidisciplinares y si quieren saber más pueden hay un descargable en mi biografía que es una guía gratuita para diseñadores para creativos es un antiestrés es por dónde empezar a tirar si se sienten como sufriendo mucho estrés y entonces desde ahí los voy los voy un poco orientando y bueno pues reciben mis los contenidos que voy posteando tienen el blog alefurvis.com ahí les comparto siempre mucho material y ahora estoy para este mes estoy con un programa que se llama Ikigai para descubrir el propósito vital desde herramientas creativas también estas que te comentaba antes y está es gratuito ah genial te quería preguntar sobre eso porque estuve viendo tu perfil yo les recomiendo que la Sigan Ale tiene un contenido hermoso nada muchas cosas muy buenas y de hecho en su blog y ella tiene mucho material que nos sirve un montón a nosotros a los creativos y vi esto de Ikigai me encantó te lo quería preguntar pero bueno nos queda un minuto nada más si lo puedes contar rápido en un minuto sí que la creatividad tenga un propósito y que cada creativo cada persona sea sea consciente de cuál es su propósito eso resuelve muchísimas dudas y nos ahorra muchísimos líos es una al principio es un esfuerzo que es un programa gratis pero es duro no ahora estamos con la primera edición están sufriendo pero lo recomiendo mucho y hay muchísimo avance la verdad que es una maravilla y la fuerza del conectar con el grupo es brutal excelente ¿qué decías? no antes de un cambio siempre hay una crisis y bueno hay que pasar por una crisis a veces aunque nos duela o aunque a veces haya cosas que nos moleste nada después sale el sol Ale 10 segundos quiero agradecer muchísimo por este vivo va a quedar guardado en la historia lo va a ver mucha gente y nada muchas gracias Ale se corta te mando un beso enorme y gracias gracias